Los casi algo en algunas ocasiones duelen mucho, ya que queda decepción y anhelo de algo que deseabas con mucha intensidad. Es por eso que en esta ocasión te contamos cuáles son las razones por las que te enganchas con tu casi algo, para que tengas mucho cuidado una próxima vez. Número 1. Te dan mucho al principio. Los casi algo suelen ser detallistas, cariñosos y más, al inicio de su posible romance, haciendo que te confundas y creyendo que todo apunta a una posible relación. Sin embargo, eso no es más que un espejismo que termina en algo íntimo y no va más allá. Número 2. Todo parece de cuento de hadas. Los casi algo aparecen en tu vida por pura casualidad, y esto puede que los vuelva aún más especiales. Conforme pasa el tiempo, te das cuenta de que todo parece de cuento de hadas, haciendo que la venda de tus ojos se ate aún más. Número 3. Tienen una buena conexión. Su relación se da desde la intensidad y la pasión, es decir, parece que se conocieran desde hace mucho tiempo, gracias a la conexión que tienen. Este vínculo es muy peligroso, pues así como fácil llega, fácil se va, y así es como todo termina. Número 4. Creas falsas esperanzas. Gracias a esa conexión increíble que ambos tienen, es probable que te imagines un escenario futuro con esa persona y sueñes tan alto que no te das cuenta de que no conoces en realidad a quien está a tu lado. Número 5. No le ves defectos. Es probable que como todo se da tan rápido, creas que esa persona no tiene defecto alguno. Esto normalmente se da cuando ya estamos cegadas con alguien que en poco tiempo desaparecerá de nuestro radar. Número 6. Estás vulnerable. Es normal que conozcamos a nuestro casi algo cuando nos encontremos en una etapa en la que nuestro amor propio está por los suelos, especialmente cuando has terminado una relación, por lo que crees hacer sentir feliz luego de algo de tan amargo como una ruptura. Número 7. Combinas el interés con el mal querer. El interés del casi algo con el mal querer que tenías son la combinación perfecta para que te enganches con ellos, por lo que les es más sencillo obtener lo que quieren de ti para luego irse como si nada hubiera pasado. Y tú, ¿has tenido algún casi algo? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte a chica de hoy punto com.